Hola amigos de WisDrum, el día de hoy estoy muy contento y me siento muy afortunado de estar en uno de los lugares para mí preferidos de todo el mundo que es Drum Heaven Studio. Es un lugar donde puedes desarrollar todo tu potencial como baterista y el día de hoy estamos en presencia de Ricardo Serrano que es el manager de aquí del estudio y tuvimos la super suerte de contar el día de hoy con la presencia de Lorenzo que es un productor y gran amigo también de Drum Heaven Studio. Hola Lorenzo. Bueno, pero más baterista. Gracias, muchas gracias. Es un honor estar aquí con vosotros, soy muy feliz, gracias. Bueno, pues entonces no se pierdan este capítulo. Hola amigos de WisDrum, el día de hoy me siento muy orgulloso de estar en uno de los mejores lugares del mundo, me atrevo a decirlo, Drum Heaven Studios, que es un concepto que a pesar de que ya lleva tiempo, Ricardo, no existe en el contexto musical. Por favor, platícame de todo lo que quiere decir Drum Heaven Studio, porque aquí se hacen muchísimas cosas. Bueno, sí, se hacen muchas cosas muy buenas, por cierto, todas, ¿no? Claro. Sí, porque muchas cosas pueden incluir otras cosas. Pero ya poniéndonos un poco más serios, bueno, sí, la idea de Drum Heaven Studios principalmente es darle un lugar a los bateristas, principalmente, donde puedan tocar a cualquier hora, practicar, hasta las 3 de la mañana, 5 de la mañana, no importa, sin molestar a nadie, ni que nadie los moleste, ¿no? Esa es la principal idea, por obvias razones, ¿no? Y de esa manera, pues, empezó a hacer como un concepto de un centro de desarrollo para bateristas. Y como luego lo anuncio, pues, es la casa del baterista y músicos que lo acompañan, ¿no? No se discrimina a nadie. Claro. Porque luego siempre, pues, existen hasta los chistes de que es al revés, ¿no? Así es. De que, pues, está el músico y el mejor amigo del músico es el baterista. Así, claro. Pero, bueno, definitivamente son chistes nada más, porque el baterista tiene una importancia súper relevante en la cultura popular contemporánea, ¿no? De pronto podemos hablar de que si no hay bateristas, pues, no habría la música que tenemos ahora, ¿no? Es correcto. Y, bueno, pues, sí, el lugar está diseñado para practicar, para grabar, para producir, para hacer live sessions y, pues, todo lo que involucre a la música popular contemporánea, ¿no? Incluso, pues, hemos también hecho nuestros festivales. Hemos hecho dos festivales con muchos esfuerzos. Y siempre y con la cooperación de, pues, todos los que participan de una u otra manera en este estudio. Y, pues, lo hemos logrado. Ahora tenemos también la idea de volver a hacer otro festival, nada más que, pues, el tiempo siempre hace falta y para organizarse hace falta tiempo, ¿no? Pero esperemos que pronto lo podamos volver a hacer. Ajá, y que haya, pues, nuevos invitados también, ¿no? Como nuestro amigo Lorenzo también, que ya se unió aquí a la familia. Claro. La familia de Drumheaven. Y fíjate que me gustaría mucho hablar de esa situación. Aquí en Drumheaven hemos convivido con muchos bateristas súper talentosos y hemos tenido la oportunidad de interactuar con ellos. Y el día de hoy tenemos la súper fortuna de contar con Lorenzo, que, este, un poquito, a grosso modo, nos cuenta que ha viajado por el mundo descubriendo música y haciendo música de diferentes géneros. Cuéntanos un poquito, Lorenzo. Buen día, gracias, es un honor estar aquí, gracias Rick, gracias a todos. Soy estado aquí, en particular en Drumheaven grabando varias rolas aquí y fue una experiencia maravillosa. Y también el último disco con Eric ha tocado algunas, una rola en particular, los sounds de Latinoamérica, entonces fue increíble. Sí, yo soy italiano y soy productor y baterista y he obtenido la oportunidad de viajar un poquito en varios lados de Latinoamérica, Sudamérica y por disfrutar y conocer varias culturas. Es que es increíble, nunca es descontado. ¿Se dice descontado? Es siempre una sorpresa, ¿no? Es siempre interesantísimo y para mí es un entusiasmo. Y esto es un poquito, obviamente, me gusta estudiar los instrumentos y la cosa más importante es la disciplina y la atención a todo eso. Pero, ¿por qué no conocer algo de nuevo es siempre en contacto con una forma de cultura, de musicalidad, algo así? Es siempre una cosa de gran entusiasmo. Excelente. Ahora, Rick, fíjate que hay algo que me llama mucho la atención y es el sistema de enseñanza que tienes, que realmente es súper abierto, de acuerdo a la necesidad de los alumnos y aparte dentro de un ambiente muy cordial, muy relajado. Pláticanos de esto un poquito, Rick. Ok, bueno, pues sí, como tú lo dices, pues para mí lo más importante es que el ambiente sea cordial, sea relajado, sea amistoso. Porque, pues, la música en general es algo que no debe de sufrirse, ¿no? De entrada, no tiene por qué ser a fuerza nunca. Siempre encontrar la manera de que, pues, seducir con la música, ¿no? Y por ahí, pues, descubrir un mundo de placer, literalmente, ¿no? Un mundo de placer que te puede, por supuesto, ayudar a expresar tantas emociones y cuestiones hasta llegar a hacer, como lo habíamos platicado hace ratito, pues, movimientos sociales, ¿no? A través de la música, que, pues, dicen mucho, ¿no? Como hoy en día, pues, ya ves que está pasando todo esto en Latinoamérica. Estos movimientos, este, y no nomás en Latinoamérica, sino en el mundo. Creo que se está volcando todo por este sistema capitalista neoliberalista que a la mayoría no nos ha gustado, ¿no? No nos ha dado nada bueno, ¿no? Pero, este, en ese sentido, pues, creo que la música es el medio en el cual podemos llegar directamente al espíritu, ¿no? De las personas que, pues, que de pronto necesitan un poquito de luz en su camino, de sentirse un poco no tan solos, ¿no? Porque en esta vida de pronto sientes como que ya vas contra el mundo tú solo y cuando encuentras a un contemporáneo que te, por medio de la música, te hace sentir que no estás solo, pues, creo que ya es una muy buena aportación. En ese sentido, bueno, mi sistema siempre busca ese espíritu, ¿no? Ese espíritu de sentirse, pues, iguales, ¿no? O sea, en, en, por ejemplo, no, 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 no trato de que mis alumnos vean que soy el maestro y estoy arriba y ellos son el alumno y son tontos o algo así, ¿no? Si no, más bien al contrario, pues, soy una persona que puede ayudarles desde su mismo nivel a ascender a donde ellos quieran y disfrutar, ¿no? O sea, como decía alguna vez un maestro, la música es, es como una droga, ¿no? Pero de una manera muy positiva, porque entre más aprendes, más sabes y más disfrutas, ¿no? Entonces, te vuelve, incluso a veces hasta, puedes llegar a ser un círculo vicioso también si no tienes un poquito de control, ¿no? También, porque puedes lesionarte, te puedes meter en una situación existencial en la que no ves salida porque siempre quieres mejor y mejor y mejor y no estás disfrutando el proceso, ¿no? Y creo que aquí lo que tratamos de hacer es precisamente enfocarnos en el proceso. El proceso aquí es muy importante, ¿no? El objetivo es importante, pero es más importante el proceso. Entonces, si tú tienes un buen proceso, puedes disfrutar y puedes realmente desarrollar el gusto, ¿no? Y poderlo expresar. Porque como también siempre trato de inculcarles a mis alumnos o a la gente que necesite alguna asesoría o algún consejo, es, este, bueno, ¿de qué te sirve llegar a tocar como un gran genio si de entrada no disfrutaste el proceso, ¿no? Entonces, si no disfrutaste el proceso, ¿qué es lo que vas a expresar? A fin de cuentas, lo que se trata es de expresar algo, ¿no? Y expresarlo lo más nítida y claramente posible. O sea, son emociones las que están, este, de por medio. Entonces, este, en ese sentido, pues digo, bueno, disfruta el proceso y además vive, disfruta, juega, diviértete, sufre, todo eso, porque si no, no vas a tener nada que decir también, ¿no? Claro. ¿De qué sirve que toques con una técnica increíble si no estás diciendo mucho, ¿no? Y bueno, en ese sentido hay mucha filosofía de la filosofía de más es menos, de más es más, ¿no? Que muchas veces, este, es mejor concentrarte en tener un buen sonido que en tener, este, rapidez o tener muchos chops y cosas así que, repito, como luego les digo a mis alumnos, cuando alguien tiene una técnica increíble y lo ves, muchas veces, no siempre, pero muchas veces sucede que dices, oye, mira, se ve que toca muy bien, ¿no? Pero de eso, a decir, oye, qué bien toca. Uh-huh, claro. No, porque la música no es lo que se ve, sino es lo que se siente, ¿no? Cierto. Muchas veces tú puedes tocar algo muy sencillo, pero con un significado muy profundo y muy bien hecho, dice más que miles de golpes, ¿no? Uh-huh. Siempre los chavos, los jóvenes, tratan de impresionar, incluso impresionarse a ellos mismos, ¿no? Lo cual es algo más complicado, más peligroso. Y eso es difícil en los chavos, ¿no? Porque hacerles entender que impresionar a alguien no tiene ningún sentido, sino tienes un objetivo real, humano, ¿no? Humano, algo que realmente quieras transmitir con algo positivo, ¿no? Algo que le ayude a los demás, ¿no? Que sea positivo para tu entorno social. Eso creo que es lo principal para nosotros en nuestra filosofía, independientemente de las técnicas que usamos para enseñar, ¿no? Claro. Pero creo que, este, pues para mí eso es lo más importante, la parte humanista y más hoy en día, ¿no? Hoy en día que tanta tecnología, este, los celulares, los chamacos y los iPads y todo eso, que nada más quieren estar ahí todos enajenados, que bueno, puede tener buenas cosas, pero también muchas muy malas, ¿no? Claro. Que no se dan cuenta de su entorno, no tienen relación directa con la gente, este, se empiezan a deshumanizar un poco, creo yo, ¿no? Ajá. Empezamos, quizá ya a apuntar a las, este, teorías de los sesentas y los setentas, donde pintan la humanidad, pues en un caos como robots, ¿no? Como piezas, como números nada más, y pues creo que es contra lo que está protestando ahorita el mundo, y digo, si la música puede ayudar a abrir un poco ese camino de luz, Ajá. Pues este, es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Maravilloso, excelente. Claro, pues desde chiquitos, ¿no? Tratamos de, de enseñarles que no importa si no lo haces muy bien, pero que te guste hacerlo, es más importante, ¿no? Claro, no, maravilloso. Creo que me, me, me estallé demasiado. No, está maravilloso, sí. Fíjate que tú hablaste ahorita de disfrutar el proceso, alguien que yo creo que ha disfrutado mucho el proceso de su producción es Lorenzo, Lorenzo, ¿cómo contactas a los músicos con los que has trabajado alrededor del mundo? Este es un concept particular porque todo se creó una situación muy fuerte y natural, como, ok, el mío objetivo, la mi voluntad estaba de buscar músicos que me gustaban a mí por la musicalidad, el sound, algo así, pero, por ejemplo, en algunas ocasiones fue increíblemente natural, como hablaba con un músico en un club y todo el día siguiente estaba en estudio grabando en Jamaica, en Nueva Orleans, en Nueva York. Entonces, esto fue increíblemente por todas las dos producciones en estos dos o tres años, más o menos. A veces un poquito más difícil porque, por ejemplo, en Nueva Orleans estaba la historia del jazz. Entonces, he hablado con algunos de como de 70, 80 años tocando en un club. Y dos veces no funcionó el contacto, pero la terza vez sí, y tocó con un músico histórico de Nueva Orleans. Y fue increíblemente para escucharlo con toda la historia del mundo del blues. Y sí, la manera, respondiendo a la pregunta, cuando me gustaba un músico, me voy a hablar con él, por ejemplo, también aquí en Mamarumba, que tocó el trombetista de la band, el conguero. Y, amigo, estoy produciendo y te gustaría tocar mi disco? Ah, sí, sí, es así, es así, es así, es así. Claro, es una onda. Sí, sí, es como diceva Rick, la cosa mejor, la primera cosa es la música, es como una comunión de intento, es un acto de confianza. Todo el día, un día después, es una cosa que tú crees en verdad. Entonces, por eso, cuando tú tienes esto a fe de entusiasmo, la mayoría de las veces la situación es exitosa. Excelente. Bueno, queridos amigos de Wisdom, pues nuevamente, bastante información que es muy valiosa, que de esa información, Rick, que no vienen los libros, que no está en la escuela, etcétera, etcétera. Y, ya para finalizar, me gustaría que nos dejaras tu contacto, Rick, para que puedan venir aquí a estudiar, a grabar, a producir, a practicar, etcétera, etcétera. Sí, voy a echar el jam, ¿no? Echar el jam, como lo vamos a hacer ahorita, no se lo pierdan, va a estar buenísimo. Sí, bueno, el contacto, pues está en Facebook, estamos con Drumheaven Studio, en singular, y, bueno, claro que en Instagram. Y próximamente vamos a reabrir otra vez nuestra página web, hay que estar al pendiente, porque tuvimos una y la dejamos ahí como en el olvido, la verdad. En el olvido. Vamos a integrar, por supuesto, este, algunos videitos instruccionales, este, entrevistas, donde también vamos a estar entrevistando aquí al maestro Lani, por supuesto. Te voy a tocar del otro lado. Claro, claro, vamos a hacer colaboraciones, y este, consejos, este, experimentación en el laboratorio, de ver afinaciones o cosas así, ¿no? Este, diferentes tipos de sets de batería, y ya vamos a ver que, la cosa es que, nos vamos a divertir, nos vamos a divertir. Tienes aquí mucho material, ¿eh? Lo vamos a utilizar. Puras baterías de súper alta calidad. Eso sí, tratamos de que se mantenga. Súper gozadoras. Bueno, tienen que venir, ¿eh? En realidad, yo lo comenté alguna vez ahí en Facebook, el lugar más divertido del mundo no es Disneylandia, es Drumheaven Studios. Lorenzo, ¿a ti dónde te podemos encontrar? ¿Dónde escuchamos tu música? Mi música es, como hablamos antes, la label es Black Jungle Production. Mi música, la buscas en Facebook, Instagram, CD Baby, varias plataformas, es Stroboman WSSM. El disco que he hecho grabato aquí es Exoticas Diablita. El otro es Communication Invaders. Y entonces, sí, es muy simple en las plataformas digitales buscar Lorenzo Nardi Music. Excelente. Y muchas gracias, siempre. Estoy de acuerdo. Mejor a Drumheaven Studios de Disneyland. Exacto. Buena onda. Bueno, amigos, no olviden dar like, compartir. Y bueno, pues ya saben, cuando tengan oportunidad, tienen que estar aquí en Drumheaven Studios.